Viento Viento Sol Caliente Lleva Mi suspira Para Poderla olvidar Pues no puedo Vivir Si tengo este Sufrir Viento Sol Caliente No importa Donde nos lleven No importa Donde nos llevan Los más fuertes Para llevarnos Muy lejos de aquí Viento Viento No vayas a parar Yo la quiero Olvidar Cuando te vayas Soy Buscaré otro amor Viento Soplar Viento No importa No importa Donde nos lleves No importa No importa Donde nos llevan Viento No importa No importa No importa No importa No importa Gracias.